Nos juntamos con todos los gremios estatales, los trabajadores de la provincia, del estado de la provincia de Buenos Aires, para anunciarles que en el aumento que van a tener ya pactado en la paritaria para este año, en el mes de julio, hemos decidido que el incremento sea mayor, adelantar puntos que correspondían al mes de septiembre, 8 puntos del aumento de septiembre se adelantan a julio, de tal manera que el incremento salarial sea más importante, a vida cuenta del compromiso que tenemos con el trabajo, con los trabajadores del estado, con la importancia que tienen los trabajadores del estado para esta gestión y todo el trabajo que se viene haciendo y el esfuerzo enorme, y por eso nos pareció importante a partir de reuniones que tuvimos a principios de julio, la preocupación de los trabajadores respecto del andar del salario, del salario real, del poder adquisitivo, hemos decidido tomar esta medida y por otro lado, reabrir la discusión salarial en agosto, nos parece que también es importante mantener el diálogo, mantener el seguimiento de la situación del salario y poder rediscutir los aumentos subsiguientes para lo que resta del año. Bueno, ha sido una reunión muy importante, hemos estado una hora y media con el gobernador discutiendo no solamente el aspecto salarial, sino las condiciones laborales y todas las problemáticas de los trabajadores, en el caso de los profesionales de la salud, la recomposición salarial, el anuncio de aumentar en 8 puntos, la cuota que habíamos acordado en principio para el mes de julio y la reapertura de paritarias, eso es muy importante para el mes de agosto. El gobernador convocó a todos los gremios estatales y a todos los gremios docentes en respuesta a un reclamo, un planteo que habíamos hecho los trabajadores con respecto a que los salarios no perdieran frente a la inflación. En ese sentido, el gobernador anunció que iba a adelantar 8 puntos del acuerdo salarial que iba a ser para septiembre, se cobraron en julio, se llega al 30% de aumento salarial ahora en julio y la reapertura de paritarias a partir de los primeros días de agosto, creemos que es muy importante que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenga en cuenta la demanda y el reclamo de los trabajadores.